Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitu de La Vida de Pitu y hoy, la cosa va de música. Bueno, antes de nada recordaros que el vídeo del lunes será un preguntas y respuestas y que tenéis hasta el domingo para dejarme las preguntas en vuestra red social favorita con el hashtag Pregúntame una mijita Intrigada estoy por las preguntas que me vais a hacer Y como os decía al principio, la cosa va de música porque hoy os traigo un... Cinco canciones que me hacen sentir, me recuerdan épocas o buenos momentos o simplemente me dan un buen rollo que te caras Definitivamente lo de los títulos cortos me da a mí que no es lo mío ¡Vamos al lío! La primera canción me recuerda a mis sobrinos, más concretamente a una noche vieja en casa de mi hermana Jacqueline Apagaron las luces y pusieron una bombilla de estas que van girando y simulan las luces de discoteca y entonces empezó a sonar Esa noche vieja lo vimos todo en el salón, todos saltando como locos y la verdad es que fue muy divertido La canción número 2 me acompaña desde muy jovencita Bueno, mejor dicho, desde más jovencita que ahora ¿Sabéis esa típica canción que siempre que la escuchas te emociona y que nunca te cansas de oír? Pues eso me pasa a mí con la canción de Black de Pearl Jam La tercera canción me recuerda a mi adolescencia y un poco a la buena gente que me rodeaba Alguna de esta buena gente aún sigue compartiendo su vida conmigo y también me pasa un poco como con la anterior Es una canción que no me canso de oír, me parece preciosa y me trae muy muy buenos recuerdos Esta me recuerda a una muy buena época en Barcelona Madre mía, qué recuerdos Y la que está cayendo en torremolinos de agua Así como Dato Fue una época de muchos cambios, de disfrute, de mucho trabajo Y la verdad es que esta canción pegaba y sonaba prácticamente en todos los sitios por donde salías a tomar algo Es una época que recuerdo con mucho cariño Por cierto, me gustaría mandar un besito a Ramón Que hace unos días estuve hablando con él Y bueno, él formó parte de prácticamente toda esta etapa en Barcelona Y nada, esta es una de esas canciones que te despiertan una cosa ahí como en la barriguita Y por último pero no menos importante Todos los pelos locos Pelos de lluvia hoy Me he mojado en todo lo que he salido a la calle En todos los de estos me he ido mojando Porque hace un mogollón de viento Y por más que lleves el paraguado Da igual, te vas mojando igual Y los bajos, oh, y los bajos de los pantalones Pabaya, rojaos Como os decía, que me enrollo La canción número 5, la última pero no menos importante Es Angels Es la primera canción que yo dediqué a Cosa más rara, esto me pasa últimamente No puedo decir que Sin que suene esta canción Voy a tener que Esborracharme Esborracharme no Voy a tener que mirar a ver quién me está poniendo música por ahí Si vosotros sabéis algo, dejádmelo en los comentarios Es un tema muy serio Un tema a investigar Y esta es la canción Me parece preciosa Y con una letra con la que En muchas partes me siento identificada Espero que le dediquéis un minutito A ir todas estas canciones Que os he ido comentando Y nada chicos Me gustaría que me dejases en los comentarios Aparte de tu pregunta para el vídeo del lunes ¿Cuál es la canción que te traslada a ti A un momento concreto? Porque yo creo que es una sensación Que nos pasa a todos Todos tenemos alguna canción Que nos traslada instantáneamente a algún lugar O algún momento en concreto Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabes que me puedes dejar tu like Compartir en las redes sociales Y como no Suscríbete para formar parte de esta pequeña gran familia Tú y yo nos vemos en el vídeo de preguntas y respuestas Del próximo lunes Y hasta entonces Besito Chao Chau 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 Gracias por ver el video.